La Fiscal Wanda Cassiano dijo ayer en nuestro programa que el caso estaba esclarecido. ¿Tienes conocimiento? Ahmed González está bien satisfecho como ha transcurrido la investigación. Está satisfecho con todas las agencias que están involucradas en el caso. Y sé que vamos con paso firme. Estamos más cerca. Esa es la impaciencia que hay. Esa es la inquietud de todas las personas. Yo personalmente me voy a asegurar de que todas las personas, no solamente los del asesinato, por eso son estas visitas a las comandancias y a la Fiscalía de Seguimiento, porque yo personalmente me voy a asegurar que todas las personas, todas las personas involucradas, por más mínima que sea la participación, sean llevadas ante los tribunales. Ahmed Ali, ¿sabes quién mató a Lorenzo? Ahmed González está conforme como va la investigación. No vamos a dar luz de cómo va encaminada la investigación, pero como todos sabemos, todos sabemos, las personas principales del asesinato de mi hijo Lorenzo siguen siendo Jesús Genaro Camacho, Ana Cacho y unas personas de interés que por el momento nos vamos a reservar. ¿Se está acercando las radicaciones por los conocimientos que tenga? Yo, como siempre he dicho, yo soy el barómetro de las personas. Las oraciones en las calles no han cesado, los gestos de cariño, de afecto, el apoyo. O sea, el Lorenzo vive en cada uno de nosotros. Y yo les voy a asegurar que esa paz que estamos buscando está bien cerca. La licenciada Brenda Berrios confirmó que Ana Cacho está en Orlando. Ella es sospechosa en el caso. ¿Qué sucedería? Bueno, las agencias pertinentes tienen todos los recursos. Donde quiera que estén, van a ser llevados ante la justicia y serán traídos aquí, arrestados. ¡Oy! ¡Que oyen! Presiento, presiento que esto se está acercando. Señoras y señores, las palabras de Ahmed Ali González me recuerdan al fiscal Obdulio Meléndez cuando se paró en una conferencia de prensa y claramente dijo mire, déjense de tontería, la principal sospechosa es Ana Cacho. No lo digo yo, señores, lo dijo licenciado Obdulio Meléndez. Y ustedes se fijan ahí ahora en esta entrevista con Ahmed Ali González. Lo seguro, lo seguro que él dice, los principales sospechosos son Ana Cacho y Jesús Genaro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!